Terminó Aliados y colmó el Teatro Gran Rex justamente en su gran despedida. La ficción elegida por los adolescentes concluyó con un capítulo final proyectado en el Teatro Gran Rex y ante más de 3.200 espectadores. ¿Escuchaste bien? Sí, 3.200. 3.200 espectadores. Mirá, Cris. Impresionante, realmente muy pero muy emotivo este gran final de este año, obviamente, porque Aliados continúa el año próximo. Esta ficción que justamente marcó la vuelta a la televisión de Cris Morena presentando la historia de siete seres de luz encomendados a unirse con seis humanos para intentar salvar al mundo de su destrucción.